Música Vamos a empezar este bonito tema que dice más o menos compadre Así, vamos Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo y las cantas de una dama Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento huescayo, me pierdo en una cadera Aunque nunca le fallo, que a una dama lo se quiera Y cuando me duera quisiera, que con mi cuero furrara El buce de una montura, y que lo usara una dama Y así, ya después de muerto, el cielo mi alma reclama Y estar entre mis dos vicios Dos lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama Música Música Juntos legión Música Lo busqué un buen caballo Pa' mover a mi ranchera Aunque me siento buen callo Me pierdo en una cadera Aun cuando nunca le fallo Y a una dama lo quisiera Cuando me duela quisiera Que con mi cuero borrara El gusto de una puntura Y que lo usara una dama Y así ya después de muerto El cielo mi alma reclama Y estaba entre mi dormición Los lobos de un buen caballo Y las cancas de una dama Ándale pues compañeros LUCAS Muchas gracias Subtítulos por la comunidad